Queremos comunicar y hacer extenso de una reunión que hemos tenido el día de ayer con la Confederación Nacional de Juntas Vecinales y todo su comité ejecutivo, asimismo las federaciones de las juntas vecinales de los diferentes departamentos, en la cual los hermanos y hermanas a nivel nacional de esta organización social nos han manifestado de que ellos han creado una comisión legislativa, política y económica de la cual nos están haciendo parte como diputados y senadores, para que nosotros como diputados y senadores podamos apoyar todas las iniciativas que ellos tienen. Entonces en ese sentido queremos saludar esa coordinación y ese enlazo que nace entre la Confederación Nacional de Juntas Vecinales y el órgano legislativo. Esto con el objetivo también de apoyar a nuestro gobierno, a nuestro hermano Lucho y David, que son presidente y vicepresidente del Estado Plurinación de Bolivia.